A pesar de las plagas que han afectado al café, el domingo pasado Santa Rosa se vistió de blanco con la flor de esta planta. Es necesario mencionar que solo unos días cada año lucen los cafetales con esta alfombra blanca. Estas imágenes llenan de esperanzas a muchos caficultores, a la vez profesionales en el ramo opinan que el ataque de la arroya puede ser una oportunidad para cultivar una mejor plantación y así producir más y mejor café. La buena noticia es que existe café resistente a la arroya. El ingeniero Daniel Morán de Insumos Agrícolas del Campo nos habla al respecto. Cada vez que inicia una nueva floración en café nos llena de vida y nos llena de esperanza porque una nueva cosecha está por venir. Como insumos agrícolas del campo estamos preocupados pero a la vez estamos comprometidos en brindarles soluciones reales a nuestros caficultores para el control de la arroya. El actual ataque de arroya es el más violento y severo que ha sufrido la caficultura en su historia. Ponemos a su disposición, tenemos a la venta papalota de variedades resistentes a arroya con características importantes. La primera, por ser variedades certificadas la resistencia a la arroya está garantizada. Segunda, son variedades con entrenudos cortos, variedades mejoradas por lo cual es altamente productiva. Bien manejado en esta zona arriba de 200 quintales por manzana. No perdamos el ánimo, no perdamos la fe que de esta crisis vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Ánimo caficultores y que Dios nos bendiga a todos. San travaillezares Arroya Ed 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 Santa Rosa es el departamento que produce más cantidad y calidad de café en Guatemala. Si usted está interesado en obtener café en Papalota puede comunicarse a Insumos Agrícolas del Campo al teléfono 788-9869.